Bienvenidos a mi guía para tener un personaje perfecto en Fallout 3. Como ya dije en otras ocasiones, a pesar de que el canal trate en su mayoría sobre Elder Scrolls, de vez en cuando quiero traer contenido sobre otras cosas que me gusten o me parezcan interesantes, ya que a fin de cuentas esto es un hobby y yo no gano dinero con esto. En este caso se trata de Fallout 3, el cual es, junto a Skyrim, uno de mis juegos favoritos de siempre. De hecho, fue mi entrada a la saga Fallout y seguramente traiga más contenido sobre Fallout en un futuro porque, como digo, es de mis sagas favoritas junto a Elder Scrolls. Pero volviendo al tema que nos ocupa, esta vez os traigo el método para tener un personaje completamente perfecto en Fallout 3 y tener el Special a 10 y todas las habilidades a 100. Todo ello sin glitches ni trampas de ningún tipo, como todo lo que traigo a este canal, ya sabéis. Pero antes voy a comentar los requisitos necesarios para poder llevar este proceso a cabo. Lo primero a tener en cuenta es que necesitamos contar con el DLC de Broken Steel, ya sea de forma independiente o en la versión GOTY de Fallout 3 que ya lo trae incluido. Necesitamos este DLC por la sencilla razón de que amplía el límite de nivel de 20 a 30, lo que se traduce en más aumentos de nivel y por ende más puntos de habilidad para distribuir cada nivel, pero sobre todo por la perk casi perfecto, que aumenta todas las estadísticas Special hasta 9. Lo segundo que necesitamos es empezar una partida nueva o en su defecto no haber recogido ninguno de los 7 cabezones de Special, pero lo más probable es que, si no conocéis este método, ya hayáis recogido alguno de los cabezones de Special a lo largo de vuestra partida y hayáis anulado la posibilidad de tener todo a 10. Así que por eso digo que es mejor empezar desde cero haciendo las cosas en condiciones. En cuanto a los cabezones de habilidades, como por ejemplo ciencia, medicina o ganzúa, no pasa nada. Esos se pueden recoger en cualquier momento sin problema, pero los 7 cabezones de Special deben estar sin recoger. Y el tercero y más fundamental es la paciencia. Es un proceso lento y hay que grindear bastante. Tanto es así que no vais a tener el personaje perfecto hasta el nivel 30, que es precisamente por lo que necesitamos Broken Steel. Tener el personaje perfecto no es algo que se consiga en un par de horas y lleva su tiempo. Así que si no te gusta echarle muchas horas a este tipo de juegos, quizá este método no es para ti. Una vez con los requisitos anteriores, vamos a enumerar los pasos y consejos a tener en cuenta a la hora de realizar este proceso. El primero, como hemos visto en la introducción, es coger el extra casi perfecto a nivel 30. Con esto, todas y cada una de las estadísticas Special subirán hasta 9. Ahora es cuando entra en juego lo que dije de no recoger los cabezones de Special durante todo el juego. Al tener todo el Special a 9, si ahora nos dedicamos a recoger los 7 cabezones, sumaremos un punto extra en cada uno, lo que haría un total de 10 en todas y cada una de las estadísticas Special, con todo lo que ello conlleva. Ya sea capacidad de carga por la fuerza, impactos críticos por la suerte, los puntos de acción en bats por la agilidad, todo en general. Algo a destacar es que si habéis conseguido la bola 8 de la suerte que os dan en Big Town, os recomiendo sacar la del inventario antes de coger tanto el extra casi perfecto como el cabezón de suerte. Esto porque la bola 8 añade más uno en suerte de forma base, es decir, no es un bufo temporal como el atuendo o las drogas, por lo que puede haber conflicto a la hora de recoger casi perfecto y el cabezón, así que para evitar problemas tiréis la bola del inventario antes de hacer estas dos cosas. También necesitaremos los extras Comprensión y Educado. Comprensión nos da dos puntos de habilidad en lugar de uno cada vez que leemos un libro de habilidades. Hay unos 25 libros por cada habilidad, por lo que si multiplicamos esos 25 libros por dos, tendríamos 50 puntos extra en cada habilidad. Aún así esto no es lo normal, ya que nadie se pone a buscar los 25 libros de cada habilidad. Pero si tenemos el extra y exploramos bastante y nos tomamos nuestro tiempo, vamos a encontrar muchísimos libros y vamos a ir subiendo poco a poco todas las habilidades. Y Educado nos da 3 puntos de habilidad extra cada vez que subimos de nivel. Es decir, si tenemos inteligencia 5, nos darían 15 puntos de habilidad cada vez que subamos de nivel, ya que la cantidad de puntos a repartir siempre es 10 más la inteligencia que tengamos. En este caso, como digo, serían 15 más otros 3 de Educado harían 18. Puede que a priori no haya mucha diferencia, pero en el largo plazo vamos a notarlo. Yo os recomiendo escoger primero Educado a nivel 4, que es cuando nos dan la opción por primera vez, ya que cuanto más tarde cojamos este perk, menos puntos tendremos para repartir en el total. Mientras que los libros que vayamos encontrando podemos guardarlos para más tarde y usarlos cuando tengamos el extra comprensión. No subir más de 70 u 80 en cada habilidad. Aquí intervienen los cabezones de habilidades, ya que cada uno de ellos nos da 10 en cada habilidad correspondiente. Si por ejemplo subimos sigilo hasta el nivel 70 y recogemos el cabezón de sigilo, ya tendríamos sigilo en 80. Con esto solo necesitaríamos encontrar 10 libros de sigilo para tenerlo a 100, teniendo en cuenta el extra comprensión. Esto es así porque si por ejemplo subimos sigilo al 100 sin tomarnos la molestia de buscar el cabezón o algunos libros, estaríamos desperdiciando los puntos de habilidad que nos dan al subir de nivel. Lógicamente, cuanta más inteligencia tenga tu personaje, más puedes pasar de esos 70 puntos, ya que tendrás más puntos cada nivel y tendrás más margen de maniobra. Pero como orientación y para evitar tener que matarnos a buscar libros en caso de error, está bien. Lo que yo suelo hacer es subir primero las habilidades que me interesan hasta el nivel 70, más o menos. Y una vez que las tengo a ese nivel, me dedico a subir las demás. Así me aseguro de desperdiciar la mínima cantidad de puntos de habilidad y mientras tanto seguramente vaya encontrando libros relacionados con las otras habilidades que he mencionado. Si acaso armas pequeñas, la podéis subir hasta el nivel 80 u 85, ya que en Fallout 3 las armas tienen mucha dispersión. Y hasta que no tengamos una habilidad de armas pequeñas decente, los disparos van a fallar mucho. Así que en este caso, prefiero sacrificar unos pocos puntos a cambio de tener un personaje competente en el combate lo antes posible. Elegir las perks correctamente y pensando en el largo plazo. Es decir, no caigáis en la trampa de coger perks que vayan a quedar obsoletas como estas que nos añaden más 5 en una habilidad, ya que vamos a tener todo al 100 tarde o temprano sin ayuda de esta perk y podríamos coger otra más útil en su lugar. Aquí ahora también es una perk trampa, ya que aunque te suba un nivel y te otorgue todos sus beneficios, estaríamos perdiendo la oportunidad de escoger otra perk que verdaderamente nos ayuden en el largo plazo. Noctámbulo, por ejemplo, aunque ese más 2 de inteligencia y percepción puedan ser útiles, va a quedar totalmente obsoleto cuando tengamos el especial a 10 y de nuevo habremos malgastado una perk. En cambio, perks como refinamiento, entomólogo, comando o masacre siempre van a ser útiles. Por eso os digo que penséis siempre en el largo plazo y si en una perk os va a ser útil más tarde o no, pero con esto os hacéis una idea de cómo elegir correctamente las perks. Planear bien la distribución del especial y las perks que vamos a necesitar en una hojita de papel o en un excel al principio, para así no gastar puntos en entrenamiento intensivo más tarde si no cumplimos los requerimientos de perks. Es decir, imaginemos que queremos el extra mejores impactos críticos, que necesita percepción 6 y suerte 6. Si cuando creamos el personaje pusimos 4 en percepción y 5 en suerte, tendríamos que gastar 3 puntos en entrenamiento intensivo para remediarlo y subirlas 6, lo que resultaría en 3 perks malgastadas en el largo plazo. Yo es algo que suelo hacer cada vez que juego a Fallout 3. Hago una hojita de papel y planeo las perks que voy a necesitar y el especial mínimo que necesitan para así no distribuir el especial aleatoriamente al principio del juego. Y lamentarme más tarde porque no cumplo los requisitos para las perks que quiero. Para esto podéis buscar la lista de extras de Fallout 3 en internet y comprobar los requisitos de cada una y planificar vuestra build en torno a eso. Tenéis 40 puntos de special para distribuir al principio del juego, o sea que no es problema, ya que ninguna perk te va a pedir más de 5 o 6 en el especial, pero lógicamente necesita planificación para no cometer errores. Tened en cuenta también a la hora de planificar los requerimientos de especial que la misión ESOS os dará a elegir más uno en fuerza o percepción. Por lo que si por ejemplo el máximo de percepción que vais a necesitar es 6, podéis dejarlo en 5 durante la creación de personaje y llegar a 6 gracias a esta misión. De esta forma podríamos invertir un puntito extra en otra estadística especial y sacarle más provecho. No hace falta mencionar que no pongáis ninguna estadística a 10 porque desaprovecharíais el cabezón. Pasa lo mismo que con las perks. Si por ejemplo estoy en el nivel 2 y a nivel 4 quiero un tomólogo, que requiere 4 en inteligencia y 40 en ciencia, durante el nivel 2 y 3 debería invertir puntos en ciencia para que cuando llegue a nivel 4 tenga ciencia en 40 o más y pueda coger esa perk sin problemas. Ya que de no ser así, a nivel 4 podría encontrarme en la situación de no cumplir los requerimientos de esa perk y tener que coger otra que no me guste, lo que de nuevo resulta en otra perk perdida en el largo plazo. Esto es así porque a diferencia de Skyrim o Fallout 4, en el Fallout 3 y en Fallout New Vegas no puedes guardarte los niveles para más tarde, por eso hay que estar preparado. Lo normal es que debido a esto tengáis un personaje bastante balanceado y no destaquéis en nada durante todo el juego, pero a largo plazo vamos a ser máquinas de matar incluso muy difícil, y todo por tomarnos 15 minutos de planificación. Y esto sería todo. Sé que puede parecer complicado, pero ya veréis que no es para nada complicado si seguís una planificación y os tromáis vuestro tiempo. De esta forma a nivel 30 tendremos un personaje con el Special a 10 con todo lo que ello conlleva como ya dije antes. Aunque también podéis buscar en internet en qué aspecto influye cada una de las estadísticas Special, como pueden ser los críticos o la capacidad de carga. Con las habilidades de estamina 100 nos convertiremos en un personaje todoterreno, aunque tengamos preferencias. Por ejemplo, aunque seamos un personaje a sigilo si tenemos explosivos a 100, podemos usar granadas y minas con total efectividad en caso de emergencia. Y por supuesto con todas las pers que necesitamos, ya que al seguir una planificación no habremos desperdiciado ni una sola subida de nivel y habremos elegido todos los extras útiles en cada momento. Pero bueno, esto ha sido todo. Como digo, sé que estos vídeos no son habituales, pero quería hacerlo. Esto es un hobby y seguro que a alguien sobre la FA de la Tierra le sirve de ayuda. Aunque como he dicho, sí que me gustaría traer más contenido de Fallout en un futuro. Sin más que decir, espero que os haya gustado, que haya quedado todo claro y nos vemos en el siguiente. Un saludo.